Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver la lista de corne que quedó en primer puesto en el torneo Summer Smash 2021 y vamos a ver un poco pues qué es lo que lleva y el combillo. Entonces aquí tenemos ya la lista. Lleva corne, aunque veréis que aquí pues todo lo que lleva realmente es Delave to Darkness, el propio archaón. Entonces vamos a ver un poquito los perfiles y luego vemos también qué es lo que hacen, así el combo o un poco que lo que va a hacer, aunque ya según lo vamos diciendo ya lo vais a ir viendo. Entonces por ser corne pues cuando una unidad es destruida se gana una recompensa de sangre, es decir esos puntos de sangre que se pueden gastar en la fase de héroe para conseguir algunas cosas, por un punto o varios puntos dependiendo lo que elijamos, como negar un hechizo, curar heridas, etc. Luego además corne puede invocar unidades, necesitan entre 2 y 8 puntos, también según lo que gastemos pues podemos hacer distintas cosas y una vez que se gasta algún punto de sangre se pierde ya el resto, es decir si tenemos 7 puntos por ejemplo y gastamos 1, el resto lo perdemos. Luego también las unidades completamente a 12 pulgadas de un demonio de corne o de una unidad gran demonio de corne, como un devolador por ejemplo, pues repiten los 1 para impactar y la subfacción que tiene aquí, que es Rippers of Vengance, pues si un enemigo falla acabardamiento, le escapa un de 3 miniaturas adicionales y la habilidad mando es que elija una unidad completamente a 8 pulgadas de una miniatura demonio y si está a 3 pulgadas pues puede apilar y pegar, es decir si está en combate pues puede apilar y pegar con sus armas. Entonces esto nos permite pues en la fase de combate pegar una vez más, por así decirlo. Y entonces vamos aquí con el líder, con Archaon de Everchosen, que es la unidad principal y donde va a ir enfocado todo el combo, es decir el daño va a salir de aquí principalmente. Archaon son 20 heridas, mueve 14, bueno se va degradando, salva 3, tiene 4 ataques a 2-3-2 daño 3, 2 ataques a 2-3-2 1 de 6, 2 de 6 ataques a 4-3 sin daño 1 y 6 ataques que se van degradando a 3-3-1 daño 2. Ya veis que tiene un perfil pues con bastante daño y además es bueno que tenga varios perfiles, es decir que el daño potencial sea alto por luego por las repeticiones y así. Niega mortal es a 4 más y se saca un 6, en esa negación pues el rival que le hizo el daño recibe una mortal, da más 2 al coraje a unidades a 12 pulgadas y menos 2 al coraje a los enemigos a 12 pulgadas, los enemigos repiten los 6 para impactarle, está muy bien, una forma de evitar todas esas ventajas que hay, a 4 más ignora hechizos y hechizos permanentes y si los ataques contra un héroe, es decir cuando hace su ataque con su arma, si saca un doble 6 directamente mata a la miniatura independientemente de las heridas que tenga. Luego al iniciar la fase de héroe puede obtener un efecto que es elegir un unidad a 12 pulgadas y a 3 masas un de 3 mortales o curarse un de 3 mortales, un de 3 heridas, perdón. Y también puede elegir un hechizo permanente, bueno también el tercer efecto sería elegir un hechizo permanente de 18 pulgadas y dispersarlo, puede elegir uno de estos 3. También recibe un punto de mando extra, al empezar si está en el campo de batalla y es genial, bueno si está en el campo de batalla y sería en la fase de héroe, en su fase de héroe, por lo tanto no es al empezar sino cuando comienza su fase de héroe. Como magia tiene dos hechizos y disipa dos, tiene una habilidad, no sabe los genéricos, en este caso no puede aprender otros y puede estar en corner, claro. Y luego, a ver que me perdí aquí, ah vale aquí, tiene habilidades de mando, que la habilidad de mando son dos que realmente son en uno. Tiene que una vez por turno puede elegir una unidad, hacerle 2 darkness y si mata a una miniatura puede pegar de nuevo en el caso de que muera, ¿de acuerdo? Entendéis cómo va. Si mata alguna miniatura y muere, pues puede volver a pegar. Y la segunda habilidad de mando es que si el rival utiliza alguna habilidad de mando en esa fase, pues a dos más se puede activar esta habilidad para volver a pegar, en caso de que muera. Al final, es una forma de poder utilizar esta habilidad cuando no es nuestro turno, pues tenemos que hacerla en nuestro turno, la de si morimos, pues entonces nos permite a dos más, puede utilizarla si el rival gasta un punto de mando y no es nuestra fase. Entonces, ya como veis, Alcha aún si muere, puede pegar otra vez, siempre y cuando hayamos gastado el punto de mando. Por ser corne, puede pegar otra vez, también por el punto de mando. Y bueno, ya empezamos a ver cosillas aquí. Vamos a seguir con ello. El Caos Lord, 7 heridas, mueve 5, salva 4, tiene habilidad de mando, vamos a ver interesante, que es la habilidad de mando, que elige un mortal slave to darkness completamente a 12 pulgadas y hace que pegue de nuevo. Si tenemos puntos de mando suficientes, podemos hacer que pegue una tercera vez, siempre y cuando esté completamente a 12 pulgadas, del Caos Lord. Que tampoco es fácil, porque Caos Lord tiene una movilidad mucho más reducida que Archa aún. Y como rasgo de mando, puede intentar disipar un hechizo y si saca un 8, aparte de disiparlo, el rival recibe unos 6 mortales y el artefacto ignora efectos de hechizos y hechizos permanentes a dos más. Una forma de protegerlo, pues contra, no sé, el cometa de Kroa y cosas así. Y luego ya en lo que serían las Battle Lines, pues Caos Warriors, ya sabéis, dos heridas, mueven 5, salvan a 4, dos ataques a 3-3 sin daño 1, tienen más 1 al coraje y correr y cargar, y negan mortales a 5 más por el escudo. Bueno, al final es para ocupar puntos y para cumplir las líneas. Y una de 20 marauders, que tienen una herida, mueven 6, salvan a 6, en este caso por el escudo va a salvar a 5. Tienen dos ataques a 4-4 sin daño 1, pero tienen bonos, tienen más 1 a impactar por ser más de 10 miniaturas y más 1 a perforar por ser 20. Es decir, cada uno tiene dos ataques a 3-4-1-1. Está bastante bien. Además, al cargar cambian el dato más bajo por un 6, por lo tanto es fácil hacer una buena carga. Y eso. Es una unidad que es fácil borrarla, no tiene mucho aguante, pero tiene una buena pegada. Y aquí, bueno, también lleva una unidad de Chaos Chosen, que son dos heridas, mueven 6, salvan a 4, tres ataques a 3-3-1-1, no está nada mal, dan menos 1 al coraje a unidades a 6 pulgadas y tienen más 1 a correr y cargar. Si eliminan a un modelo, pues repiten para impactar las unidades a 12 pulgadas completamente. Es decir, aquí ya, si combinamos un poco bien, podemos hacer que una unidad se repita para impactar, que no es tan fácil también por el aura y por la movilidad y todo. Pero bueno, está bien. Y cada unidad a 6 pulgadas, perdón, cada 6 para impactar hace una mortal adicional al daño. Luego también tenemos que tiene lo que es el de Chudarnes Chaos Spawn, que son 5 heridas, mueve 2 de 6 pulgadas y salva 5 más. Tiene 2 de 6 ataques a 4-4-1-1 y gana una impactada si saca un doble cuando se termina el número de ataques. Si salen, por ejemplo, 2 ataques, pues tiene más 1 a impactar o si salen 6 y 6 ataques, pues también más 1 a impactar. Y ya vamos, ya estamos terminando. Como vejemos, lleva 2 Chaos Rhyne, Wires Rhyne, es decir, los templetes estos, los gigantes templetes encima, que son 12 heridas, mueven 8, salvan a 4, bueno, tienen 4 ataques y 6 ataques, uno con menos 1 daño 2 y otro sin rendaño 2. Lo bueno de esto es que tienen una especial a 18 pulgadas que se va degradando, una especial de 6 para negar heridas. Y aquí empieza a hallar lo divertido, que es que pueden lanzar una plegaria a una unidad mortales de Ape to Darkness a 18 pulgadas completamente y a 3 más, pues la sale, es decir, es efectiva. Entonces, ¿qué hacen? Si se lo lanzan a una unidad que es Corne, repite las cargas y además repite para impactar, está muy bien para el chabón. Si tiramos una plegaria a Zench, repite para salvar, si es Nurgle, más 1 a salvar, de 3 podemos pasar a 2, si es Slanes, pues repite las cargas y si es Chaos, pues repite para impactar. Realmente aquí nos va a interesar Corne, Zench y Nurgle, son aquí las que mejor nos vienen. Y luego tiene, por estar en Corne, puede lanzar lo que es una plegaria de Corne y aquí también lleva lo que es la plegaria adicional. Entonces, bueno, lo que tiene aquí, la plegaria que lleva, o sea, puede lanzar realmente dos plegarias, la propia de él y luego la de Corne, porque la de Corne, si leemos las plegarias, las propias plegarias en sí, dice que las puede lanzar adicionalmente de su plegaria, la que pueda traer en su warscroll. Entonces, el primer War's Rhyme de estos tiene una plegaria, es a 4 más, elige una unidad de Corne a 16 pulgadas completamente y da más 1 a salvar, y la otra plegaria, la de Regasser Sanguination, esta, pues a 4 más, elige una unidad de Corne a héroe a 16 pulgadas completamente y cura 1 de 3 heridas. Entonces, aquí vamos a poder lanzar estas dos plegarias y aparte lanzar dos plegarias de las anteriores, de las de Corne, Zench y estas. Por lo tanto, podemos hacer aquí un buen combo, lanzamos todo al chabón y aparte de pegar y digo, esto va a repetir, va a tener más 1 a salvar o va a repetir salvaciones, es decir, vamos a hacer que tenga mucho aguante y algo que repita todo para impactar, por ejemplo. Está muy bien lo que se puede hacer. Aquí son piezas clave, lo que son los templetes. Y tenemos ahora aquí lo que es el batallón, el Bloodmarker Warband, que lo interesante de aquí es que va todo en lo que es dentro del mismo batallón, es decir, con el batallón van las 9 unidades, por tanto es un solo drop. Y otra cosa muy interesante es que si un héroe del batallón mata a cualquier miniatura enemiga en combate, elegimos una unidad del propio batallón, que normalmente es el archaón, completamente a 12 pulgadas y añade un ataque hasta la siguiente fase de héroe. Esto hace que ganemos un ataque y en nuestra siguiente activación vamos a conseguir ese ataque adicional. Por último teníamos las Hesgorger Skulls, que son a 3 más, se posicionan a 8 pulgadas y mueven 8 pulgadas también, tienen que estar a 6 entre las calaveras una de otra, dan menos 2 a lanzar hechizos a magos enemigos a 12 pulgadas, y si el lanzador además saca un 8, falla el hechizo, lo olvida, ya no lo puede volver a usar, y cada mago a 12 pulgadas de las calaveras recibe un de 6 mortales. Por lo tanto es un antimagia muy potente, además no se puede disipar, bueno no es magia sino que es una plegaria, y por lo tanto es potente, sobre todo contra magos, puedes anular lo que son los magos o menos en parte. Y como piezas de escenografía tienen el Skull Altar, que permite repetir las plegarias de los sacerdotes a 8 pulgadas completamente, y menos 1 a lanzar hechizos a los magos a 16 pulgadas. Como veis aquí al final el combo se basa todo en alchabón, hacer que ataque varias veces, darle protección adicional, salvar adicional, repetir las salvaciones, que repita para impactar... Bueno al final es eso, los palanquines se van a buffar a Archaon lo máximo posible, para que vaya por ahí Archaon y empiece a limpiar la mesa. El problema que tiene esta lista, que tiene una unidad muy potente, luego tiene también a los marauders que pueden hacer algo, pero oye, ya realmente aquí el que va a partir la apana es Archaon. Entonces realmente no hay mucho más que explicar, esto sería lo que es la lista, Archaon para adelante, buffar lo máximo posible, hacer daño e intentar eliminar las grandes amenazas. Una vez eliminadas, pues nada, obtener objetivos con el resto, con los Chaos Warriors o con los Inclus Chosen, el Spawn o lo que sea. ¿De acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado la lista y hasta la próxima.